PITBOOL DADASH Que den una supuesta ilusión Para esto yo imprimí aquí unos triángulos Hay que recortarlos del centro con su navaja Recórtenlos del centro y hagan una plantilla Bueno, ese es el segundo paso Porque el primero, les voy a comentar Vamos a hacer aquí unas pequeñas líneas Así como psicodélicas, así como viboritas Solamente vamos a hacer unas dos o tres líneas Esas líneas van a ir muy tenues No muy marcadas Porque vamos a hacer lo mismo que hicimos en el panel psicodélico En el panel psicodélico recuerden que hicimos estos recuadros Para quien no lo vio como se hicieron Pueden pasar a ver el video Así nos van a quedar las líneas Esas líneas que vamos a hacer en este panel Tienen la misma finalidad de esos cuadros Darnos solamente un fondo ¿Ok? Vamos a marcarlas Y vamos haciéndolo por pasos Bien amigos Una vez que ya marcaron sus líneas Retiren el masking Que utilizamos para marcarlas Retirenlo Esto solamente nos va a dar un fondo ¿Ok? Ok Bien Ahí las pueden observar Las líneas que marqué Nos van a ayudar a darnos un poquito de fondo A continuación lo que vamos a hacer Es Con los triángulos que tengo impresos Los pueden dibujar también sin problema Dibujarlos o imprimirlos No hay ningún problema Pueden recortarlos Hay que recortar el centro ¿Ok? Por eso les digo que es importante Que se compren una navaja de estas Un exacto Para que cortan muy bien No van a tener ningún problema ¿Sale? Aquí están Ahora que es lo que sigue Vamos a marcar Ciertos triángulos En todo lo que es nuestro panel Pero los vamos a marcar Igual de tenues Que estas líneas No muy marcados Solamente algo leve ¿Ok? Esto nos va a servir como fondo Estas líneas Y estos triángulos Van a ser nuestro fondo ¿Ok? Y vamos a hacerlo Y ahorita les explico Que es lo que va a resaltar Encima de todo esto ¿Ok? Bien amigos Aquí pueden observar Ya marcamos los triángulos Como les comento Estos triángulos Y estas líneas Van a ser nuestro fondo ¿Ok? Lo que realmente Va a resaltar En nuestro panel En nuestro panel Va a ser círculos Los vamos a hacer Con esta pequeña herramienta Que yo tengo Vamos a utilizar el grande Y ahorita a ver Que otros Yo creo que Más o menos Entre unos 3 o 4 Círculos Vamos a necesitar Yo voy a tapar Los que están en los costados Para que no se nos contamine Y podamos Este Marcar muy bien Los círculos Los círculos Que vamos a pintar Aquí en nuestro panel Estos círculos Ya van a ir Perfectamente marcados ¿Para qué? Para que Estos triángulos Y estas líneas Que hicimos nosotros Se queden en el fondo ¿Ok? Bien amigos Ahí como pueden observar Ya terminamos Nuestro panel De fantasía Lo que les comentaba Respecto a los círculos Ya se ven un poco Más marcados Y los triángulos Y las líneas Que hicimos al principio Se quedaron de fondo ¿Ok? Esto es el panel De fantasía ¿Ok? Con esto Vamos a concluir Ya estos 4 paneles Ya no solamente Nos haría falta El de la visera El pequeño Y Lo que son La división De nuestros paneles ¿Ok? Lo dejaremos pendiente Para el próximo video Espero les haya gustado Les sirva de algo Recuerda Déjanos un like Suscríbanse al canal Saludos Adiós Adiós Adiós